¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Amo de estrellas donde crecí A la Madrid juegas en verso Que sepa el universo como juega el Madrid Sale el Madrid a luchar Sale el Madrid a ganar ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Amo de estrellas donde crecí ¡A la Madrid! ¡Fuegas en verso! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Fuegas en verso! Que sepa el universo como juega el Madrid Sale el Madrid a luchar Sale el Madrid a ganar ¡A la Madrid! 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 ¡A la Madrid!